Pues hola a todos chicos, aquí tenemos este primer showmatch de hoy, de acuerdo, entre Pablito o también conocido como guión P-11, supongo que es lambda eso, guión, de acuerdo, y second last, un derby de Barcelona que tenemos por aquí. Y bueno, como bien sabéis, hoy tenemos dos showmatch, de acuerdo, tenemos este primero, el cual animo a todo el mundo que lo vea, animo a todo el mundo que se apunte como ellos dos, ellos dos son dos personas que relativamente a tomarse el juego en serio han empezado hace relativamente poco, y bueno, animo a todo el mundo que haga exactamente lo mismo. Vemos como además, especialmente Pablito, sé que se ha puesto muy, 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 muy las pilas, y vamos a ver este scene de second last, el cual empieza con un combo muy correcto, mira este como se ha levantado directamente con el piño, le va a intentar cazar con el C, o esa buena presión de lambda, bien buscando a Ole, Ole. Esa película que ha hecho era por si caía un grab o lo que sea, ha intentado, ha ido directamente a bicear, y vemos ahora, bien, 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 como le va corriendo directamente, le confirma con el salto C, combo, le va a hacer, lo tira con la, bueno, le tira el golpe de spacing, y aquí tenemos el mixup de la lambda. No sé si eso era un intento de Shoryu, porque a Jin le pasa mucho esto, a Jin tiene bastantes problemas con el tema del input, con el input del super de contra y el de Shoryu, la verdad es que es bastante duro eso. Primer round por parte de Pablito de este first to 7, el primero de 7. Prácticamente ahora dentro, le han pillado con el Hadouken, muy bien, bien la presión, el overhead, el salto C, confirma combo, mira, buscamos una presa directamente, a ver este combo, bueno, confirma con el B. Ese 2-2 de, de, eh, que ha pescado muy bien el corner carry, casi lo, casi lo engancha, hacer un poco de spacing, viene el combo, confirma el 5, el 13 con el overdrive, combo de overdrive, lo puede, mmm, ese 2-2, no, directamente, tenía que haber hecho directamente el super, lo mataba, lo mataba. Bien, directamente, bien, 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 no, Balak, no, pregunta si el matchup es favorable para Lambda, no, no lo es, no lo es, aunque lo puede jugar, aunque Lambda lo juega, lo puede jugar bastante cómodo, no es favorable para Lambda, vale, no, no es favorable. Y aquí, muy buena ese show, Ryu, como le ha buscado directamente el, el mix-up, bueno, el mix-up de los recas, entre comitas, de Lambda, muy bien, muy buena, muy buena. Y empieza este tercer round del primer combate del show match, le entra con el overhead de, eh, Zoner, que se podría decir, combo, confirmamos combo desde lejos, no ha terminado, y tiramos otra vez la presión, y aquí tenemos el overhead. Este golpe, ese, ese golpe es muy extraño, lía mucho, además, sí, estoy acostumbrado, pensad que además, como hay dos personajes muy parecidos, que son Lambda y Nu, es muy difícil terminar de enganchar correctamente. Bueno, es que aparte, si habéis jugado a anteriores ediciones, ese golpe, como ha cambiado tanto, que ahora directamente es animación y da directo, antes era primero un golpe, luego abría las patas y eso sí que era overhead. Ahora directamente es un poco extraño, es un poco extraño todo eso, y hay que estar acostumbrado, hay que, tenéis que tenerlo bastante acostumbrado, van saltando, a ver si se pescan, ese 2-2-D, saltado el, el champ C, le confirma, le puede confirmar combo rapid, y va a tirar burst, va a tirar burst, no lo ha matado, no sé yo si había un combo mejor en esa situación, y ese grab que le ha dado la primera victoria a Pablito. Y aquí estoy, voy a preguntar una cosa. Ergullo que darle a un topaz, vale. Segundo combate de este primer showmatch, chicos. Coliseum, obviamente. Siempre que jugáis online os recomiendo Coliseum Silent. Sin duda alguna. Y ahora empieza este segundo, este segundo combate, bien, muy bien como, aquí le ha entrado el Reset con el overhead. Y, perdonad porque estaba mirando desde una pantalla, voy a mirar desde la otra, vale, quizás me escuchabais que estaba diciéndolo con un poco de lag. Vais a, ahora lo voy a decir directamente desde la otra pantalla, que no lo, que lo capta perfectamente. Es el primer showmatch que hago desde, que hacemos este play 4, desde la hacemos este play 4, así que, la capturadora he tenido que cambiar varias cosas. Y, bueno, vemos ahora, ese salto, bueno, se va intentando pescar, se ha pescado con un, con un 5B, el combo de agachado, bien, le termina con el 2-12 y Reset. Oh, muy bien overhead, muy bien tirado el, el Burst. Pues, puede, en esa situación, en esa situación puede llegar a salir un, salta, salta, vale, para esquivar el Yuki Kaze, es invulnerable durante toda la animación. Ya que había entrado, es invulnerable durante toda la animación y ahora vuelven a intentarse pescar. Le, eh, bien, le tira la trampa, le entra, oh, muy buen confirm, está en esquina, le ha entrado con el Jump C. Entra en los especiales de, de Rekas, un Shoryu que no ha entrado ese segundo hit, le va a presionar otra vez, intenta el bajo y, esta presión que le ha entrado, gasta toda la barra para hacer el combo, el 2-3-6-C y aquí, mata, pero mata, pero mata, que aquí viene un 2-3-6-C, aquí puedes matar. Y aquí, lo habéis visto porque ha intentado hacer esto, lo habéis visto, ¿no? Que ha tirado el 2-3-6-A para aproximarse y, con miedo a la presa o por miedo a, a querer colar de la presa o lo que sea, Pablo ha hecho el 2-2-D para baitear de la presa. Eso, está muy bien hecho hasta que haces el Option Select del, de librarte de presas, ¿vale? Que aquí es donde tienes que ya actualizar un poco el, el repertorio. Pero, eh, sale cuenta, sale cuenta a un principio, es una de las cosas por las cuales Lambda es mala, que sus mejores mix-ups con Option Select se paran bastante. Y aquí lo tenemos otra vez, ese 2-2-D, que hay que mirárselo bien, como enfrentarse a eso, puede matar, puede matar, no, así no va a matar. La presión otra vez, y al final le entra con ese 3-0. Segunda partida por parte de Pablo. Pablito que está cogiendo distancias. Hostia, pues han jugado partidas, eh, veo, por internet, estos dos. Han jugado bastante. Y empieza ahora, venga, el tercer combate. Ah, ha cambiado de color, ha cambiado de color con Lambda. Y, hostia, eso con un B hubiese sido un cruce, pero perfecto, eh. Bien, bueno, lo ha pescado, pero no confirma el combo. 2-3-6, aquí, bien, castigo. Ahora lo ha hecho muy bien, el 5-C le para la opción de si se va con el 2-2-D. Muy importante a Jin, después de un combo, cuando te ha entrado, cuando te ha entrado de pie, que te hace el combo básico terminado con el Ice Car y que te estampa, nunca os quedéis en el suelo esperando porque te puede hacer un relaunch y sigue el combo. O sea, no es de esos relaunches de OTG en combo azul que te hace un hit o dos y ya está. No, no, te levanta y te hace el combo aéreo y te congela y caes. O sea, allí muy mal quedarte en el suelo, ¿de acuerdo? Cuando veáis que te está haciendo el combo básico, mantén el botón para librarte cuando puedas. Es muy necesario eso. ¡Hostia! Y es que el Contrasal es horrible, de las Murakumos. Le tira la cajita, bien, ese overhead que ha entrado. Oh, ha fallado el combo. Le presiona otra vez a cubrir y ahora le ha pillado al final con el grab de huir en el aire. Le va a zonear, va saltando, va escapando, le tira al super. Uy, allí no sé qué ha pasado. ¿Se está quedando sin barrier? Le ha cazado otra vez, sé con Lash, que le ha cazado con el 2-2-2-2. Y aquí la presa, como le gusta el Yukikase, que no, que no, que no, que no. No, Nemo, eso es el Contrasal, el 6BS de... Es la misma animación, ¿eh? El Contrasal, creo, vaya. En el de... Eso mismo, ¿verdad? ¿O me podéis corregir si no ha sido esto? Ah, vale, vale, vale. Ha sido un 6B directamente. Vale, 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 vale. Ok. ¿Qué es el 6A, no? La animación en lambda del C de contra de la salida es el 5B. No es el que levanta la pierna. Vale, 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 vale. Ok. Muchas gracias por la corrección. Es que como he visto que han fallado el típico... Bueno. Bien el combo, 2-3-6-C. Y entra, confirma. Bien. Este es rápido para seguir la presión, muy buena. Como le gusta utilizar el 2-2-D, ¿eh? Como le gusta. Como le gusta. Tercera partida por parte de Pablo. Aquí confirman que ha sido un colterazo. Es que se haya pasado por abajo es solo por culpa de... Es por el contrarasado, ¿eh? Estoy convencido de eso. ¡Oh! Me ha trabado el grab directamente. Por culpa de haber parado la string. No sé si ha sido miedo de que no te cuelen la presa o algo. Y muy bien. La presión directamente le entra. La presión le tira otra vez el 2-3-6-C. Y al final entra con el overhead. Ese overhead. Muy bien. El combo lo estampa. Le tira otra vez el cacharro. Y termina con el 6-C para ponerle... ¡Oh! Es un super. ¿Y en overdrive? ¿Cómo? ¿Le ha quedado 3-miel de un super enrao? ¿Bien visto? Y 6-C. Y otra vez da presión. Le entra. Le busca algún reset o algún mix-up. Pero... Se con las había levantado con el Shorriu. Otra vez le caza. ¡Qué gas lástima! Y esto lo puede matar. Lo puede matar. No la caguesse con las, por favor. Haberte gastado la barra. Y Yukikaze para escapar. Y le engancha. Le engancha. Muy bien. Primera ronda de este combate. Venga, estoy leyendo el chat, chicos. Y vemos este... Bueno, a ver cómo se están intentando pescar. Le engancha con un... Un grap en counter. Va corriendo. Un segundo, chicos. Un segundo. Un segundo. Ya volvemos a estar aquí. Bien. El combo le hace el reset. Le tira la caja. Y esto puede continuar. Qué lástima que no ha salido el microdice. Le... Uh... Casi le confirma con el 5B. Muy bien. Combo gastando 25 de barra. Gasta el overdrive. Oh, qué lástima ese. Ah, qué lástima. Pero bueno, un showroom lo puede solucionar todo. Que le da esta primera victoria del showmatch a second last. Uno, tres. Recordemos que esto es online, chicos. ¿Vale? Si veis algún drop extraño o lo que sea, pensad de que es online. Puede pasar cualquier cosa. Este color de lambda es mis favoritos. Veo que va cambiando. Pablito va cambiando de color y este es de los que más me gustan. Simplemente el que más me gusta. Oh, le ha enganchado con el 214D. Muy bien. Le presiona. La trampa. Uy. Dos C para cazarlo. Otra vez. Bueno, para mantenerlo. Y uy, ese tirón. Menudo tirón ha habido. Le retira y confirma el combo. Qué lástima. Ha fallado el combo. Salta con el C. Y lo tiene en esquina. Ese grab que se ha visto venir. Se ha visto venir. Vaya. Lo he dicho antes de ver la animación. Se lanza otra vez con el overdrive puesto. Y ahora volvemos a otra vez. De lejos lo mantiene. Gasta el Rapid con los recas. Y confirma combo. Venga, otra vez. Y le tira el setup. Bueno, le tira encima la presión. Bien, muy bien. Los proyectiles. El 214D. La trampa. Las flechas que van hacia arriba. Que siempre, como vemos, Pablito intenta terminar todos los combos. Para que cuando terminan los combos lanza eso. Para que el oponente tenga que cubrir en el wake up. Y tener la presión de nuevo. Y aquí vemos como le ha entrado gracias al super. El super. Una cosa que os recomiendo a todos, chicos. Cuando veáis el super. De. Tanto de Nu como de Lambda. El que te mantiene toda de flechas. Y lo cubres. Una buena oportunidad de. De ganar barra a base de Instant Blocks. Los Instant Blocks allí es. Es sencillo. Y aparte. Como son tan seguidos. Estás en blocks todo el rato. Entonces empiezas a. Machacar para hacer Instant Blocks. Y ganas un montón de barra. Te puede servir para ganar lo suficiente. A la que se acerca. Se termina. Puedes lanzar un mortero a Saul. O lo que sea. Es un buen momento allí. Eso es algo que. Que bueno. Que va bien. Todos que estéis mirando. El Showmatch. Bueno. Es una de las. Bueno. La iniciativa de estos Showmatch. Es para que veáis personajes. Y de todo nivel. Así que. Tenéis que tenerlo. Bien anotado esto. ¿De acuerdo? Así que. Vemos otra vez. Se le ha acercado. Esa distancia. No está. Otra vez. Ha intentado. Bite. Muy bien. Muy bien aguantado. Por parte de Second Lab. Muy bien aguantado. Lo que podría llegar a intentar. Es tirar un showry. A la que vea. Que se le acerca. Con el teleport. Pero bueno. También es muy arriesgado. Que puedes salir normal. Y aquí. Podemos confirmar con el 5T. Que lástima. No confirmado. Eso. Quitaba. Podía llegar. A quitar. Mucha. Mucha. Mucha vida. Le damos. Cuarta partida. 4 a 1. Chicos. El Counter and Sin. Funciona. Contra ese Super. Funciona para irte. Porque. Como bien te dice. Nemo. En el chat. Le da tiempo a saltar. Pero bueno. Una vez ha entrado el Super. Aunque no impacte. Es invulnerable. El personaje. Has acertado. Has acertado la Contra. Entonces no te pueden castigar. Aunque no des al oponente. Porque has acertado. Entonces hace el Yukika. Se va. Hace toda la animación. El tío es invulnerable. Y empieza otra vez. ¿Vale? Entonces. Muy. Es muy buena herramienta esta. Por parte de Jin y Hakumen. Para tener algo anti-setups. Algo de un frame. Que bueno. Anti-save jump. Anti-setups de este tipo. Que es del palo. Tengo 50 de barra. Lo tengo encima. Tengo encima el Parsec. O el Super. Pues lo puedo tirar. Y irme. Y aquí. Muy bien. Como está intentando escapar de esquina. Le confirma el combo. Y se va a ir. Oh. Ha fallado el combo. El air-dice. Del combo. Le tira. Muy bien. Ahora el. El círculo. Lo recas. Termina. Y lo tiene en la posición. Para volver a mantenerlo cubrir. Muy bien. Muy bien. Huye. El Super se lo va a saltar. No. No. Lo mantiene en block. Y aquí. Otra. Ah. Que. Que putada. Es bajo eso. También. Pero ha salido demasiado. Sale lento. Sale bastante más lento. De lo que parece. El. El círculo. Sale. El círculo. Da tiempo. A ver. La animación. De que lanza el. El círculo. Y saltarlo. ¿Vale? Es más. Es. Más pequeño de lo que parece. Bien. Vemos el. Combillo. Tiona. Bien. Aguanta. Aguanta. Va aguantándose con la. Se tira el 2-2-3. Muy bien. Un salto. Eso. Eso soluciona muchas cosas. El 2-2-D. Se puede saltar. Bastante fácil. Se puede saltar. Intentar pegarlo. No es tan fuerte como parece. Eso. No tiene ya Barrier. Lo tiene muy jodido. Lo tiene muy jodido. Gasta Rapid y lo matas. Si tira Super. Oh. Creo que eso era el intento de Super. 5-1. Vamos. Second. Pablito se ha puesto mucho las pilas Se ha puesto mucho las pilas Es la verdad que llevo tiempo Pensándolo y me lo está confirmando hoy Le falta lo que dice Kevin, confirmar un poco más Jugarse, hacer cosas un poco más complicadas Jugárselas Pero mira, 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 muy bien Ese confirmo, muy bueno Y ahí, veis, aquí lo vemos También hay que pensar que es el online Pero Muy bien Voy a intentar pescar Al final ha entrado con un 2B Se termina Si hubiese hecho un pequeño dice Solo un pequeño dice Yo hubiese castigado ese, posiblemente hubiese castigado ese rol Que el rol de De las Murakumos Es más Tienen unos furbols La verdad es que cuesta bastante más que hacerlo Bien, es muy buena Es Overhead Ha confirmado bien ahora el combo Le tira el círculo Combo Y a cubrir El Overhead Muy bien Y otra vez El círculo Aquí lo tienes Muy bien A mantenerlo otra vez A cubrir Combo No gasta barri Pues no gasta barra Porque lo tiene en esquina Y aquí No le ha salido El super Supongo Es la segunda vez que vemos Este mismo problema Salta aquí Aquí tenía que haber Oh Como ha respondido Y al final Le ha entrado con el grab Te quiero hacer un grab No que te lo quiero hacer de verdad 6 a 1 Chicos Esto podría terminarse ya Podría terminarse esto ya Chicos A ver si sé con Empabila Por favor Sé con las Pablito solo tiene para Play 4 Me gustaría que la gente que lo tuviese para Play 4 saliese un poco Saliese y dijeran Oye Yo lo tengo para Play 4 Frank lo tiene Para cierro jugar Porque la verdad es que me está gustando mucho lo que estoy viendo Me está gustando muchísimo Ese 2-2-D Como lo ha buscado Muy bien No es un Un reversal como tal Pero puede llegar a servir Ya lo habéis visto Por miedo al A la presa Que lástima Que había cubierto Creo que había cubierto con Barrier Aquí vemos Muy bien El combo Y ahora Se lanza Ese Grab Lila Que lástima Que lástima Ha entrado en el C Bien Le va presionando Shoryu Puede confirmar Muy bien Que no ha entrado Ha tirado el follow up Demasiado pronto Ese 6-D Que le ha salido mal La jugada Confirma Está confirmando el combo Le lanza el super Y se con Estaba Saltando En el salto 12 Bien Le confirma Bueno Le ha entrado La presión Salta Después El C es el 5-D Es la continuación Directa Muy bien Buscado Otra vez 6-D Y le tira El círculo Por fin Ahora ha saltado Al verlo Si estás atento Da tiempo A saltar Y cubrir Y eso es un castigo Directamente 13-D No es el castigo Más duro Obviamente Pero Se va a 3000 Gasta super Para hacerlo Y terminamos Otra vez Con el 2-1-4-D Muy bien Muy bien Muy bien Confirma el combo Confirma Termina O sea Se ha seguido el combo Con el 2-D 13-D de nuevo Y otra vez a cubrir Y ya venga Bajo Le tiro el 2-2-D Ha intentado hacer una presa Se con que se ha lanzado Y al final Le ha entrado con el Exit Exit de 4000 Mirad la vida Como le ha bajado Tira el super Para que tenga Se cubrir Está haciendo los instant blocks Ha fallado Como le queda nada Le tira otro Shoryu Le está matando Base de reversals Lagazo Y al final Ha entrado ese Overhead Con el lagazo Del 1000 Que eso Ha sido Inbloqueable Con el lagazo Incluido Allí Descargándose Titanic Pablito Para que entrase Ese overhead Final Muy buena Muy 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 buena Bien ación